Con dos horas de retraso, según la hora pactada el día de ayer 8 de la mañana, este miércoles 6 de julio y minutos después de las 10.30 de la mañana, el Consejo Municipal Electoral de Tepic reanudó sesión ordinaria para dar paso al recuento de voto por voto para lo que será la definición de la elección a presidentes municipales, diputados y regidores. A las afueras de esta sesión permanecen seguidores del candidato priista Héctor González Curiel, lo mismo que del panista Amado Rubio Castañeda, quien permanecía al interior de la sala de sesiones y de quien se recogió la siguiente declaración. Estamos aquí observando el proceso del Consejo y esperando respetuosamente su resolución. Obviamente la gente que nos acompaña en este momento es gente que a veces nos desesperamos por lo lento del proceso, pero estamos conscientes de que se debe analizar concienciadamente y aquí estamos esperando esa resolución respetuosamente. Bueno, nosotros estamos precisamente por eso aquí, exigiéndole también a nuestros representantes que estén al pendiente, que estén muy conscientes de lo que se está haciendo y obviamente observando conscientemente el proceso y esperando el resultado. Amado Rubio Castañeda dijo que lo que se espera es una jornada larga, pues el conteo de voto por voto inició de manera invertida, contrario a lo que se esperaba, es decir, primero se revisan los votos a diputados, regidores y finalmente a alcaldías, lo que dijo podría aplazar resultados finales hasta el día de mañana. Decidió el Consejo iniciar con diputados, somos respetuosos de ese procedimiento, no hemos hecho ninguna mención, ni siquiera a través de nuestro representante, vamos a esperar, vamos a esperar y estamos nosotros conscientes y seguros de que obtuvimos el triunfo, por eso nos da esta tranquilidad. Pues posiblemente sea todo el transcurso de este día o bien el día de mañana, eso dependerá de cómo aceleren o detengan los trabajos, al pendiente de su procedimiento y su resolución. Durante la estancia de este reportero en el Consejo Municipal Electoral, enclavado en una de las fincas del fraccionamiento Las Brisas de Tepic, seguidores de ambos partidos PAN-PRI se quejaban de la presencia de trabajadores, tanto del Seguro Social como de la Dirección de Haceo Público en Tepic, al igual que supuestamente de dependencias federales. De los que se dijo, se supone deberían estar trabajando, juzgue usted.